El sector agroalimentario está en permanente proceso de cambio. Es fundamental saber cómo adaptarse al nuevo modelo de consumidor y aspectos claves como la seguridad alimentaria y la revolución logística que supone el comercio online. Estos y otros temas de interés se tratarán en la segunda edición de la Escuela de Verano Agroalimentaria Agricul, que organiza la Junta de Castilla y León bajo el título El sector agroalimentario como motor económico y que tendrá lugar en Valladolid del 9 al 12 de julio. Queremos impulsar el motor económico que ya es el sector agroalimentario y generar una reputación más allá de nuestras fronteras, captar talento, retener talento e identificar ese talento que necesita la industria agroalimentaria para seguir creciendo. Una industria agroalimentaria que ya cuenta con más de 30.000 puestos de trabajo directos, 10.000 millones de euros de cifra de negocio y más de 2.000 millones de euros en exportaciones. Como gran novedad este año incluirá el Summer Camp del Gran Consumo, un evento que hasta ahora se ha celebrado solo en Barcelona y Madrid y que busca aumentar la empleabilidad de los jóvenes universitarios de la comunidad. Es una oportunidad única para los jóvenes, para jóvenes universitarios, de entrar en contacto con empresas, pero no además con cualquier persona de las empresas, sino con los directivos de recursos humanos que se encargan de hacer los planes de captación para las compañías. Agricula está dirigido tanto a estudiantes sin experiencia como a empresarios de pymes y profesionales técnicos. Los interesados pueden apuntarse a través de la página web www.aecoc.es.